Hola a todos, muy buena tarde, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal, vamos a continuar con el tema 3, sistemas de ecuaciones lineales y bueno pues en videos anteriores ya vimos dos métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales, el método de igualación, el método de sustitución, así que si llegaron hasta aquí por algún medio y no tienen conocimiento de esos dos métodos, bueno pues los invito a que revisen en la lista de reproducción los dos videos anteriores para que bueno pues aprendan esos dos métodos también, bien el método de reducción es el siguiente método que vamos a aprender el día de hoy, para este método bueno pues ya lo que se hace son los siguientes pasos, son 5 pasos al igual que los métodos anteriores, el primer paso es que se deben de preparar las dos ecuaciones ecuaciones, multiplicándolas por los números que convengan, ahorita vamos a ver a que se refiere a los números que convengan, como paso número 2 restamos y desaparece una de las incógnitas, paso número 3 se resuelve la ecuación resultante, paso número 4 el valor obtenido se sustituye en una de las ecuaciones iniciales y se resuelve, los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema, entonces voy a continuar con el mismo ejemplo de sistema de ecuaciones lineales y tenemos 3x menos 4y igual a menos 6 y 2x más 4y igual a 16 vamos con el primer paso, se preparan las dos ecuaciones multiplicándolos por los números que convenga, a que se refiere que convenga, bueno tenemos que buscar dos números que al ser multiplicados por una y por otra ecuación en una nos salga negativo y en otro positivo este ejemplo, bueno aquí ya podríamos hacerlo sin necesidad de multiplicar por nada ya que aquí tenemos menos 4y más 4y automáticamente nos da 0 y se estaría eliminando esta incógnita digamos que aquí no tendría yo que hacer absolutamente nada, sin embargo voy a hacerlo para que pues veamos obviamente el método que lo aprendamos, esa es la finalidad entonces aquí no voy a eliminar y, voy a eliminar x, entonces para eliminar x que tengo que hacer pues aquí tengo 3x y 2x, entonces por ejemplo si a la primera ecuación la multiplico por 2 y a la segunda ecuación la multiplico por menos 2, obviamente bueno pues nos va a dar el siguiente resultado 2 por 3x son 6x lo voy a poner acá abajo 2 por 3x son 6x es el primer paso y 2 por menos 4y son menos 8y igual a 2 por menos 6 son menos 12 ok entonces digamos que el primer paso para la primera ecuación ya está, vamos con la segunda menos 2 por 2x son perdón, menos no sería por menos 2, sería por menos 3 perdón, aquí si no, no va a salir sería por menos 3 por 2x nos da menos 6x menos 3 por 4y son menos 12y igual a menos 3 por 16 son menos 48 ok este es el nuevo sistema que tenemos ok observamos que tenemos 6x y menos 6x así como tenemos acá menos 4y más 4y es la finalidad que una de las dos se anule entonces el segundo paso dice la restamos y desaparece una de las incógnitas voy a colocarlo nuevamente 6x menos 8y igual a menos 12 menos 6x menos 12y igual a menos 48 lo que hacemos es una suma 6x menos 6x se va aquí nos va a quedar un 0 menos 8y menos 12y nos da menos 20y y menos 48 menos 12 nos queda menos 60 y bueno ese sería el resultado para esta ecuación si se dan cuenta ya nada más tenemos un término con un incógnito en este caso la y y lo que hace el tercer paso resolver la ecuación resultante entonces nos dice que menos 20y es igual a menos 60 lo que resta es pasar este menos 20 del lado derecho de la ecuación quedando y igual a menos 60 entre menos 20 y pues ya sabemos que entonces y es igual a 3 ¿de acuerdo? ahora el valor obtenido se sustituye en una de las ecuaciones iniciales y se resuelve si yo ya tengo y igual a 3 lo sustituyo ya sea en esta ecuación en la primera o en la segunda por ejemplo en la primera tengo 3x menos 4y en lugar de y pongo el 3 dice que esto es igual a menos 6 y entonces nos da 3x menos 4 por 3 son 12 son 12 igual a menos 6 paso al menos 12 como más 12 del lado derecho de la ecuación nos quedaría 3x igual a menos 6 más 12 entonces nos quedaría como 3x igual a menos 6 más 12 nos queda igual a 6 x entonces este 3 pasa dividiendo nos quedan 6 tercios y x nos queda igual a 2 ¿vale? y obtenemos así los dos resultados para x y para y quedando x y y igual a 3 ¿vale? como siempre la recomendación una vez que obtienes los resultados comprueba que efectivamente esos resultados son los correctos para ello bueno pues la comprobación si yo tengo x igual a 2 y igual a 3 vamos a hacer la comprobación para la primera ecuación tengo 3x menos 4y igual a menos 6 entonces quedaría 3 por 2 menos 4 por 3 igual a menos 6 3 por 2 son 6 menos 4 por 3 son 12 igual a menos 6 y tenemos menos 6 que es igual a menos 6 para la segunda ecuación tenemos 2x más 4y igual a 16 entonces sustituimos 2 por x que vale 2 más 4y que vale 3 igual a 16 2 por 2 son 4 menos perdón más 4 por 3 son 12 12 igual a 16 4 más 12 son 16 que nos sale igual a 16 sale y con esto bueno pues concluimos que efectivamente x es igual a 2 y y igual a 3 satisfacen a este sistema de ecuación bien eso es todo por este video nos vemos hasta la próxima gracias